Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Suenan las alarmas. El mediocampista de la selección peruana, Pedro Aquino, salió lesionado en el último partido de su equipo, el Santos Laguna, frente a Pumas por la Liga MX. Aquino dejó el campo de juego a los 37 minutos del compromiso y es deuda para el estreno de la selección peruana en 5 días ante Paraguay en Ciudad del Este, por la fecha 1 de las eliminatorias al Mundial 2026. El jugador de 28 años tuvo que dejar la cancha en el carrito camilla de su equipo y hasta el momento no hay reporte ni parte médico de Santos Laguna. El mediocampista de 22 años se pronunció a través de sus redes sociales luego de conocer que no formaría parte del seleccionado para el arranque de las eliminatorias 2026. Como buen guerrero que soy, regresaré muy pronto y aún más comprometido. Fuerza banda, querida, que siga creciendo la ilusión. Vamos cada vez mejores, escribió Aquino en su cuenta oficial de Instagram. La Federación Peruana de Fútbol anunció la convocatoria de Carlos Axquez y las desconvocatorias de Anderson Santamaría y Pedro Aquino por lesiones. Publicó la selección peruana en sus distintas redes. En el minuto 32, el delantero Dubán Vergara mostró un gesto de dolor hacia la banca de los guerreros, dejando de manifiesto que sufrió una lesión que impedía continuar con el partido ante los universitarios. Unos instantes después, el mediocampista Pedro Aquino terminó sobre el treno de juego en el estadio TCM y tuvo que salir del campo en el carrito de las desgracias ante la lesión del peruano en el jotejo. Por otro lado, Pablo Repeto se va feliz por cumplir a su afición en el aniversario de Santos. Después de que Santos se impuso 2-1 a Pumas, Pablo Repeto destacó que se va con un buen sabor de boca por haber podido darle una alegría al club y a su afición previo a la celebración de los 40 años de esta institución. La verdad que estoy contento por el resultado de hoy. Es un día especial para el club por los 40 años. Es una fiesta que se vio reflejado en la tribuna y por toda la hinchada. Ganar era importante para devolverle una alegría a la gente por el apoyo y por eso estoy muy contento. Señalo Repeto, fuera de las celebraciones por el aniversario de los guerreros, el director técnico uruguayo destacó que tuvieron un rival complicado. Creo que teníamos un partido muy bueno, un equipo muy bueno enfrente. Los habíamos analizado y son un equipo que genera muchas situaciones y que la verdad sabíamos que iba a ser complicado. Tuvimos un partido atípico porque tuvimos que hacer dos cambios obligados. Además veníamos de poco tiempo de descanso. Habíamos jugado el miércoles y teníamos menos descanso de lo habitual. Eso también nos condiciona un poco, pero el equipo creo que se entregó al máximo, agregó el estratega. Finalmente, Repeto, puntualizó que su equipo ha mejorado defensivamente. Yo creo que hemos mejorado y no porque ganemos hoy, sino porque no ve un equipo que está más sólido defensivamente. Independientemente de que hoy recibimos un gol y que el otro día recibimos tres. Ya por último, ex árbitro arremete contra el arbitraje de Santos contra Pumas. Se llevó a cabo el Santos contra Pumas correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX. El equipo de Torreón se hizo con la victoria. Aunque momentos después, un ex árbitro arremetió contra el arbitraje del Cotejo. Te contamos todo lo sucedido. Pumas se fue en búsqueda de la paridad. Minutos después, el mismo Gabriel Fernández empató el Cotejo para los Aureazules. Incluso hubo un momento en el que los dirigidos por Antonio Mohamed tuvieron oportunidades de irse al frente en el marcador. Harold Preciado se encargó de adelantar a los de Torreón antes de finalizar la primera mitad. En el segundo tiempo, el partido continuó con la misma tónica. Se dieron los debuts de Tabó y López. Incluso el atacante Echarrúa tuvo la oportunidad de empatar el partido. La victoria terminó siendo para los guerreros. A pesar de ello, Felipe Ramo Rizo arremetió contra el arbitraje de la jornada 7 en el Santos contra Pumas. Y es que él enfatizó en una jugada de la primera mitad, donde Fernández derribó con el cuerpo a Gabriel Fernández. El comisionado arbitral optó por no marcar nada y la esférica pasó a ser de la posesión de Santos la una. Aunque el ex árbitro arremetió en el juego brusco hacia César Huerta. Donde mencionó que de 20 faltas que cometieron los guerreros, 6 fueron sobre el extremo mexicano. Invitando al resto de los comisionados a no ser tan permisivos en faltas hacia el jugador. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.